¡Feliz aniversario! ¡Estamos de fiesta! ¡Feliz aniversario! ¡Sí! ¡De fiesta! ¡Feliz aniversario Chintero y los huaychucos del Perú! ¡Catorce años de música! ¡Estoy enamorado! ¡Catorce años de fidelidad a nuestro huaylo liberteño! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡He roto una botella y mil pedazos! ¡Este domingo veintiocho! ¡Veintiocho de enero! ¡Desde las diez de la mañana! ¡En el ESC de las colonias! ¡Soy el Palio Mayor! ¡Todo el Perú le dice feliz aniversario! ¡A nuestro querido Chintero y los huaychucos del Perú! ¡Damos inicio a esta gran celebración a las diez de la mañana con el Festival Nacional del Palio en su edición número catorce! ¡Donde tendremos concursos de coreografías! ¡Elección del Palio Mayor y Palio Infantil dos mil veinticuatro! ¡Disputandoce grandes premios! ¡La Espada de Plata! ¡Los botines de oro! ¡Y a pedido del público! ¡Retornan para contagiarnos de su picardía y buen humor! ¡Desde Cajamarca, el show del elenco, el Gabo, la comadre Zarela, la Fanny, el Héctor, la Arminda y el Shecha! ¡Y para degustar, la mejor gastronomía típica de nuestra región! ¡Y la jarana está asegurada con la presencia de grandes artistas, banda de músicos! ¡Desde Lima llega, en exclusiva, Golden Braz! ¡De nuestro amigo, Alan Ganino Fernández! ¡Sí, la exclusiva banda Golden Braz! ¡Con su canto juvenil llega la más esperada! ¡Cuando un amor se va, no lo busques, no lo oía! ¡Tu cariñosita, Lisette Lázaro! ¡Vá, tú te amé! ¡Sí, Lisette Lázaro! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¡No podía faltar la presencia de los reyes! ¡Del bueno jaranero! ¡Es tu huevo, sí! ¡Los internacionales campesinos de Bambamarca! ¡Y los campesinos de Bambamarca! ¡De los hermanos Fuentes! ¡Es que tiene cinco mujeres, cuatro amantes, qué sé yo! ¡Y desde Cajamarca llega la más bonita, la más alegre! ¡A mí te escribo una carta donde te digo Cholito! ¡Tu chimita soñadora, la comadre Zarela! ¡Con todo su marco musical! ¡Y en el marco de que estoy llorando! ¡También se hace presente Giovannita Reyes! ¡Presentando sus nuevos éxitos jaraneros! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Y por sus catorce años, Chitelo y los Huaychucos del Perú! ¡Están ofreciendo el más grande y espectacular concierto! ¡Con más de cuarenta músicos en el escenario! ¡Estoy enamorado! ¡Presentando su nuevo álbum musical, Mi Huayno! ¡Acompañado del ballet folclórico y grandes invitados! ¡Feliz catorce aniversario, Chitelo y los Huaychucos del Perú! Este domingo 28 de enero, desde las 10 de la mañana, habrán ricos platos típicos, escenario impresionante, luces, fuegos artificiales y regalos toda la noche! ¡Yay! ¡Será un evento para el recuerdo! ¡No te lo pierdas! ¡Gracias! ¡Gracias!